bien compañeros esta hermosa mañana estoy acá con don marco hernández él es el presidente de la asociación de vendedores de lo que es el mercado mayorista en la sección ajos cebollas la cebolla colorada don marquito buen día cómo ha pasado y esa es hermosa vida por favor usted nació para triunfar para tener éxito acá en la nave de la asociación de ajos y cebolla colorada se vende los productos al por mayor y menor verdad y de aquí se llevan para huayaquil se llevan para todo el país prácticamente que lindo voy a acompañar hoy cuál ha sido la fórmula del éxito de la asociación porque les veo unidos son un equipo de trabajo asociación tener paciencia para unirse a todos sacarse en adelante la asociación no qué lindo vean compañeros estoy dialogando con el señor presidente de la asociación de vendedores mayoristas de ajos y cebolla colorada pero lo más importante compañeros les comento es el corazón del emprendedor oiga don marquito repito usted nació para triunfar para tener éxito quieren hacer buenos negocios visiten a acá al compañero presidente de la asociación de vendedores de ajos cebollas de acá en el mercado mayorista qué número es la nave por favor la nave m la nave m y por favor y lo más importante que pueden hacer buenos negocios le dejo el canal para que les envíe a todos los compañeros de la nave un saludo muy efusivo ya estamos este mes hermoso de diciembre y lo más importante que vivir en paz en armonía tener trabajo tener bienestar los nuevos retos los nuevos proyectos que se tiene para el próximo año y lo más importante que dios nos dé la vida correcto le dejo el canal abierto para que les haga la cordial invitación ya sea compradores o a los hermanos compañeros de acá de la nave que nacieron para triunfar yo también les envío un abrazo fuertísimo a todos los hermanos compañeros que se ganan la vida cotidianamente con esfuerzo con talentos son emprendedores qué lindo no es una cordial invitación a todos los comerciantes del nivel de la del país que siempre han llegado acá al mercado mayorista les invitamos aquí le atendemos con buen carácter para que vengan sean merecidos como se merecen las personas que les atienden qué lindo invitamos y que pasen una bonita navidad a todos mis compañeros y empecé a la asociación que es de aquí la la nave de cebolla colorada no que lindo oiga no marquita y usted oriundo de dónde por favor del cantón quiero a desde quiero si hemos trabajado en quiero qué lindo qué lindo y lo más importante que tiene éxito usted en el fondo es feliz verdad y lo más importante que compañeros en la dinámica económica de acá de esta sección comercial del mercado mayorista toda la gente se gana su sustento humilde y honestamente con trabajo con sacrificio me comentan los compañeros que a veces de el trabajo empieza dos de la mañana tres de la mañana que sacrificio verdad pero pero lo importante que no sea dios dios nos manda el sacrificio pero también nos da nos da un cúmulo de recompensas de dado marquito no quiere decir todo vean compañeros es la gran oportunidad de conocer a estos grandes emprendedores y para nosotros qué placer este reportaje se queda para la historia de un marquito y yo me encanta entrevistarles a las personas sencillas de mi país dejar un registro de cómo somos los ecuatorianos en el fondo de nuestro corazón nuestros sueños nuestras metas nuestros propósitos y siempre con esa mente altiva de decir yo puedo yo soy capaz y yo tengo éxito y somos buenos excelentes líderes y somos los mejores ecuatorianos que en realidad tenemos la gran oportunidad de proyectarnos en la vida no es cierto le felicito muchas bendiciones usted mismo se va a motivar viendo la entrevista muchas bendiciones chao gracias